¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Como me gusta ch ça, deixar! ¡Gracias! ¡Gracias, chata, chata! Como me gusta guitarrista, a tocar un poquito, yo lo respetaré. Como me gusta guitarrista, a tocar un poquito, yo lo respetaré. Como me gusta guitarrista, a tocar un poquito, yo lo respetaré. Como me gusta guitarrista, a tocar un poquito, yo lo respetaré. que me te venga, que me te venga, porque yo no tengo niña. No me gusta de un poco más que los ojitos de tu pan, que los ojitos de tu pan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!